Este es el león Hola chiquilla ¿Quieres mujer? ¿Quieres mujer? Como mira, tiene la misma cara ¿juana? ¿Hello? ¿Hi baby? ¿How are you? ¿How are you? ¿You're hungry? ¿Y el aire libre? You're under the warmer right now You gotta get warm no mas esta viendo te esta buscando Leo dice daddy where is daddy dice que salio chelo a su daddy tiene tu daddy igual que yo ahi esta el temerario mire tu papa es el integrante de business o el de liberacion orale ya te grito Leo tranquila escucha la voz de Leo me grito la mami y la hija she hurt Leo and she screamed not that you are tired el heladito como es hielito ya paso tira hielito no es mi suegra que dice satane que le estuve dando hielo ahora tambien pero no me ve la barra no es mi suegra que esta mas grande que esta mas chesita asi que parte? del medio? abajo? abajo a la izquierda? si y abajo en medio? si muchas gracias no es mi suegra que la hija ahora le nati te busca no? estas comiendo tu? she is hungry ya me tocaba ya 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 pues papá y abuelo casi que ay que hielito 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 Y tu mamá Ivana ya está comiendo. Serial. Ya sé que lo de la... Tiene sueño... Tiene sueño y no la dejan dormir. Y hambre, sí. ¿Dónde está tu daddy Ivana? Le está hablando a todo el mundo a tu daddy. Le está hablando a mis mensajes. Te está hablando a tus primos, tus hermanos. De todas partes del mundo. Tu mamá, todo el mundo está liable. Qué felicidades. Me duele que me levanta. La mujer me la debería haber dado a las 12 y 20. Mira la hora. Vino hace rato y dice, oh, no le he dado la medicina del dolor. No le digo, no me la ha dado. ¿Cómo estás sube la rarita? ¿La quiere? Sí le digo, ah, pero déjeme terminar de comer. Bueno, hábleme cuando haya terminado de comer. Pero le he hecho que te lo traje de una vez, ¿no? Solo que cuando venga nos vamos a responder todo. ¿Para ella? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si están sentaditos, cuando entran, nos dicen nada. ¿Tanto parado? ¿No? ¿Dónde está? ¡Helper Thanksgiving! ¿Yo? Tu primita tiene un día, one day old. ¿Tú vas a ver a todos? El día del pavo aquí. El pavo rellendo con Josh al baño. El pavo rellendo. Eso va para yo, que está ahí. ¿Qué si se cae desde ahí? Josh. ¿Qué siarán? Mami, síntese, por favor. Mira, Josh. ¿Tú me una conexión? ¿Qué si otra persona es Donald Trump? ¿Qué sucede? Es pingüino. ¡Ay, pingüino! Mira, pese a querer a su agua. I'm hungry I'm hungry papa ¿Tiene hombro Leo? ¿Tiene hombro Leo? ¿Tiene hombro Leo? No, 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 no. No, no, no... No, no... ¿Tiene hombro Leo? ¿Ordos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Este león ¿Qué es eso? Ahí se me va a poner el gorrito Ahí va ¿Y cuándo te vas a necesitar? ¿Cuándo te vas a necesitar? ¿Cuándo te vas a necesitar? ¿Me necesitaron en la mañana? ¿Y eso? ¿Qué es eso? Es tu vibra Así se calma para que no llores Era mago Esto se quedan mitos de que lloran Hombre, cada rato llores y llores ¿Qué ves? No, prepárate El pingüino Mira, funcionó porque se quedó la mierda No sé si la vio o no No sé si la vio o no No sé si la vio o no Idéntica al papá Tengo una chiquita Ya, ya, ya como está de El color El color No, enséñame Te quiero ver A mi se me hace que se hizo popó Gracias. Gracias. Gracias.